¡Hey! Antes de comenzar te invito a que te suscribas para así notificarte de todas las nuevas tendencias en edición para que así edites tú como un profesional. ¡Comencemos! Y bueno gente, para hacer este edit es muy fácil. Abrimos la foto que quieran editar en Pixar. Una vez abierta entramos a Sticker y en Sticker vamos a buscar Splatter, así como están viendo. Aquí nos van a aparecer muchos, pero vamos a seleccionar esta que les voy a mostrar. Ustedes tienen que verificar que sea esta exactamente para que les quede igual al que voy a hacer, ¿vale? Es esta. Verifiquen siempre que sea esta, búsquenla bien. Una vez la encuentren, la seleccionan, solamente le dan clic, la van a expandir un poco y la van a ubicar en el rostro. Se van donde dice mezcla y le van a poner aquí en iluminar o en pantalla, ¿vale? En cualquiera de estas. Ustedes seleccionen donde más les guste. Pueden expandir más si no les quedó muy bien el rostro. Una vez aquí, le van a dar en aplicar. Una vez quede más o menos así, como están viendo en pantalla, bien ubicada. Ok. Cuando quede más o menos así, le van a dar a aplicar. Y entran a herramientas, recortar, que es la primera opción, y seleccionan un cuadrado de Instagram. Le dan a aplicar y ahora van a FX. En FX le añaden el efecto que se llama HDR, que es el primero, lo aplican. Y ahora entran a máscaras. En máscaras, que está por acá, entran a luces y agregan la primera luz y ya estaría terminado este edit. Nos vemos en un próximo video.